Música 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 Para mi Liga de Quito, mañana define la final del campeonato nacional Música 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 Pero mañana ya Liga es el campeón Yo me arriesgo a decir esto Por visto lo que vi en Independiente del Valle Contra el Nacional Independiente del Valle no viene bien anímicamente Hay muchas falencias No, no, no Yo no voy tan quieta eso Bienvenidos, bienvenidos a Kato Media Esports Un nuevo programa hoy Martes 10 de Diciembre Arrancamos con ese video un poco controversial Porque el señor Andrés Mosquera Adivinó el resultado que se podría haber dado En esa final de ida Entre Liga Deportiva Universitaria de Quito E Independiente del Valle Él dijo que Liga de Quito iba a anotar Más de dos goles y así fue Ganó 3 por 0 en la final de ida Y ahora hay que esperar Si Independiente reacciona en esa final de vuelta Vamos a estar comentando eso Y mucho más Pero no se puede olvidar Que usted puede estar siguiéndonos Y puede estar al tanto De todo lo que pasa en el mundo entero En nuestras redes sociales Arroba Kato Media Guión bajo UCSG También estamos en el canal de YouTube El canal de Kato Media Y por supuesto también estamos en la radio En la 97.3 FM Y en el canal 42 El canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y arranquemos con los saludos Empecemos por el ala derecha El señor Paul Ayala Bienvenido Buenas noches compañeros Y buenas noches al bello público Que nos ve religiosamente De lunes a viernes El día de hoy ya tenemos presente El señor Andrés Mosquera El lugar en el cual nos va a dar su opinión Su gran opinión El señor de la bola mágica Sobre lo que fue ese partido Entre Liga de Quito Y Independiente del Valle Por la primera final de la Liga Pro También tendremos información del Emelec Salidas más que entradas Y otra nueva sanción por la FIFA Que prohíba el club de fichajes El año que viene Gracias Paul Y al lado suyo Se encuentra el señor Jorge Aguirre Bienvenido Jorgito Muy buenas noches al público Atrás de la pantalla Un fuerte abrazo Bueno Liga de Quito Su primera final 3-0 Creo que puede haber sido Por más Y no haber sido Por el arquero Guido Villar Fue creo que el mejor jugador Que tuve Independiente del Valle Ahí podemos rescatarlo De Jordi Que pudo ser un jugador Muy polifuncional No solo acoplándose A la parte de mediocampista central Sino también tratando De jugar como ofensivo Ya que Brian García Estaba totalmente desaparecido Ya que no era La posición usual En la que él suele jugar Sino más bien por las bandas Y también un poco más Apoyando la parte defensiva Creo que Independiente del Valle Vamos a estar analizando También cuál podría ser El nuevo once Que podría plantear Para tratar de remontar Esta final Aunque lo veo muy complicado Para el 4 de los rayados Gracias Jorgito Y finalmente Pero no menos importante El señor Protagonista de ese video Del arranque Señor Andrés Mostera Bienvenido Jorgito Compañeros Abrazos siempre A la gente que está Del otro lado El sudor El sudor Si además Si está aquí Pero bueno No pude estar el día de ayer Pero si pude estar presente En la final del día sábado Por el día pro La verdad que un partido Como se lo analizó aquí No lo tomen como predecir Aquí hablan Es como que uno es un adivino Yo no soy ni adivino Ni mago Ni gitano Ni nada No pongas esas cosas Porque la gente así Quiere que la adivine El hombre que todo lo ve Vamos a tener aquí Una firma El viviente mujer Quiere que la adivine la vida No, no, no A ver Cuando tú El fútbol es De consecuencia Cuando tú tratas bien la pelota Juegas bien al fútbol Y tiene los intérpretes Este es el resultado Mire, mire lo que Usted ha dicho eso Si Barcelona estuviera en la final Lo hubiera goleado No, eso es parte No, no Vamos a hablar de fútbol Liguito Siempre de fútbol Porque No es aniviar Es analizar Se lo habló aquí Se dijo que el día de Quito En las finales Mire, en las finales Siempre se va a destacar El juego individual Me parece que el día de Quito Individualmente Y colectivamente Venía mejor que Independiente del Valle Lo dijo aquí Que le iba a costar mucho A Xunque Le costó mucho Xunque Le costó mucho A Xarate Y sabe que Como dice el compañero Jorgito Figura a Villar Una gran figura A pesar de los tres goles La figura del partido Impresionante como un arquero No del partido De Independiente del Valle Yo creo que Del partido para mí De Juan Julio Bueno, del partido también Porque si no fuera por Villar Le hubieran metido Tres en el primero No, no Pero de Independiente del Valle Del partido para mí Fue yo a Juan Julio A ver, hay dos Hay dos manos a manos Que lo saca Villar Y seguidos Dos pelotas en los palos La verdad que el marcador Quedaba corto Pero ya estaremos analizando Y no me ponga de evidente Porque yo no soy evidente Yo vengo a analizar fútbol Y usted sabe A quién escuchar Y a quién no escuchar Siga ahí Gracias Andrés Mosquera Y así es Analizamos el día de ayer Y continuamos analizando Un poco de lo que dejó Esa final de ida Y de lo que será Esa final de vuelta Este sábado 14 de diciembre Allá en el estadio Banco Vayaquil Estadio de Independiente del Valle Andrés Partido de trámite ¿Usted cree que ya cerrado? Sí Yo lo dije hace rato Hace rato dije que Liga Si le ganaba el primer partido Iba a ser campeón Increíble Como el señor de las tortillas Igual también hablé de datos También hablé de datos También dije que si Liga Ganaba la segunda etapa Queda campeón Hablé de datos Nada más Fue distinto A ver que yo haya dicho Que no iba a ser tan fácil Para la Liga Usted dijo que yo diga Ahí está el video Que especifique Que es Y sí Porque tiene que ser así No tiene que ser tan amigo Es un resultado contundente Cuanto es un resultado contundente Y aquí a Javi Y no solo por el marcador Sino por el juego A Javi se lo dije aquí Mientras estábamos En el parte de la pausa Que Liga de Quito Iba a ganar 3-0 Se lo dije a él No es que yo diga Que iba a ganar Sino que veía que Liga Venía mejor Compañanos Analicemos línea por línea Lo de la cruz Impresionante Yo le decía de la cruz Sí Jorge lo dijo La verdad que el Choclo Quinteros Cedió el puesto Porque lo de la cruz Contundente Me gustó mucho El trabajo que hacían De relevos Entre Ricardo Adé Y Richard Mina Que para mí no es En mi agrado futbolístico El señor Mina Pero se adaptó Estos partidos Lo juega bien En el Quiñones También me gustó mucho Lo de Villamil Que la verdad que No venía siendo un gran año Pero en estos últimos partidos Fue una gran segunda etapa Gracias a Vitamina Sánchez Sí Pero no en todos los partidos Yo pondré El partido independiente Del Valle En la fase regular En la segunda fase regular Lo del trabajo De Piovi Que la verdad que es El conductor De Liga de Quito Cómo traslaba pelota Y lo de Johan Julio Que compañeros Venía de una lesión No venía al 100% Pero en estos partidos Hay jugadores Que saben jugar La final Y el señor Johan Julio Es uno de ellos Y lo de Arce La verdad que Yo me quedo sin argumentos Para las palabras Que puedo decir de él Que obviamente Finaliza su contrato Con Liga de Liga de Quito Nachito Mina Y lo de Independiente del Valle Para mí fue lo mejor de Jordi Lo mejor de Independiente Yo dije de Johan Julio Que fue otro A ir peleando el puesto Ambios de Gandolfi La palabra cabreados La palabra cabreados Como suele decirse aquí Gracias Jorge Vámonos a una pequeña pausa Ya regresamos aquí En Cato Media Sports Con mucha más información Porque ya están a la venta Las entradas Para la final De vuelta Del torneo ecuatoriano Volvemos Y regresamos Ya aquí en Cato Media Sports Con mucha más información deportiva Y agradecerles de antemano Por su fiel sintonía Noche a noche Junto a nosotros Andrés Mosquera Yo comentaba Lo de Y eso También me acordaba Jugadores que han llegado En la posición De centro delantero Para Liga de Quito Parte de Claudio Biel Hernán Barcos Que sin duda Son jugadores históricos Para el conjunto algo Pero Liga de Quito Siempre se ha caracterizado Por romper el mercado Con jugadores nueve Porque Tuvieron a Luis Amarilla El ex jugador De Brian Alemán No, no No, no De nueve Delantero Centro delantero Luis Amarilla Ex jugador También de la Universidad Católica Martínez Boras El colombiano Que también tuvo Una gran temporada En 2020 Rodrigo Aguirre Que ahora es goleador Con el Club América Y convocado De la selección uruguay Correcto Hernán Barcos Claudio Bieler Ahora Alex Arce Entonces Y es lo que yo siempre menciono Liga de Quito Siempre tiene buen ojo No solo para el centro delantero También en otras posiciones Pero siempre le pega A ver Bueno La verdad que también Cuando estás derecho También Liga ha contratado También paquetes Sí, sí, sí Hay que también decirlo Pero Lucas Gamba Lucas Gamba El mismo Escoto Pero Escoto Escoto era multifuncional No era delantero Ellos mismos Hicieron una El chileno Poch Le pegó Poch Era un buen jugador Pero llegó un más momento de Liga Cachete Morales Cachete Morales También estuvo Pio y ahora Ustedes recuerdan a Reinaldo Navia Que era un delantero De enorme categoría en Chile O sea Liga traió jugador Y lo de Paolo Guerrero Obviamente Ah y Paolo Guerrero Se me escapaba Que por más que no fue goleador Pegó Metió goles En partidos importantes En partidos importantes Pero Obviamente El trabajo de scouting De Liga de Quito Tiene que ser algo importante Para través de calidad de jugadores Y también Obviamente Sabes lo que pasa Que Liga de Quito Tiene un fútbol Que es muy lateral Entonces obviamente Siempre tiene Liga siempre Ha tenido buenos centradores Buena gente que llega Por las rayas Y eso logra Que abastezca a los delanteros Y obviamente No quiero decir esto Pero a ver También Los goles de Arce Han venido gracias El máximo asistidor de él Es Brian Ramírez Lo de la Cruz Lo de Johan Julio A ver Arce también ha hecho goles Que realmente Yo no quiero decir 26 de los 28 Han sido asistencias No quiero usar ese término Empuja pelota Porque el delantero Tiene que estar en el área El delantero es el área No tiene que moverse Y obviamente tiene que estar ahí En el momento adecuado Para poder empujarla Pero Liga de Quito El juego que tiene siempre De Liga de Quito Ha sido siempre por las bandas Y eso favorece a los delanteros Y lo de Brian Ramírez Porque sabe colocar el balón No es que manda centros Por mandar Sino que sabe dar el pase Hace mucho eso En el fútbol cotidiano Jugadores que ganan la banda Y se entran a la nada Déjame decir algo Del tema de Gandolfi A ver Yo pienso que ningún técnico En el mundo Atenta contra sus propios intereses Es impresionante Que me puedan decir Que el técnico Pone a los jugadores Que él no crea Que son los convenientes A ver Lo único que convive Con ellos día a día Es Gabriel Gandolfi Él vive con él O sea Está con él En los mayores tiempos del día Entonces él tiene que haber visto Algo en B del Caliceo Tiene que haber visto Algo en Zárate En Romario Tiene que haber visto Algo en Romario Entonces yo no puedo Criticar eso Porque es el trabajo Del técnico diario Entonces él pensó Que para este clase de partidos Estas piezas eran Aquí iban a funcionar Obviamente Sale bien O sale mal Decisión del técnico Porque si hubiera salido Diferente Habiéramos aplaudido aquí Pero como salió al revés Entonces el técnico El culpable Pero no me parece No, pero no solo Javier Gandolfi es el culpable También tienen que ver Los jugadores Los bajos niveles De los jugadores En todos los cambios Que entraron No funcionó ni uno Y obvio no entró Es que también sabe Que Liga de Quito Estuvo en una tarde También inspirada En Liga de Quito Si nos ponemos a ver Los últimos partidos Pero antes del primer gol De Alex Arce Independiente Atacaba también Diego Es impresionante Que un equipo No era un partido Más igualado Por eso atacaba también En los últimos partidos Liga ha marcado 11 golos O sea Eso te da la fuerza Del ataque que tiene Y yo lo dije aquí El estado anímico Influye mucho No lo viven Independiente Contra Nacional No lo viven Contra Orense Entonces esos partidos Repercuten a esto Y también Con esto termino Mi intervención Hay una palabra Que le he hecho aquí La he repetido Hay una palabra Que se llama Jerarquía Esos pocos equipos En el mundo Tienen Cuando se juega Hay algo que dice La gente Las finales No se las juegan Las finales Se las ganan Tú sí que Yo lo mencioné Ayer Usted menciona Los jerarquías Y dice que Independiente El Valle es grande Es de los dos más grandes Sí Pero obviamente Cuando te topas Con un equipo También de otra jerarquía Enorme Porque si no Vaya a ver la final 2021 Pero bueno No, la final de 2021 Hubieron argumentos Mucho más allá De lo futbolístico Para que Independiente El Valle pueda llevárselo ¿Cuáles son esos argumentos? Primero El clima En las dos finales Llovió como nunca había llovido En el país Es para los dos O sea, a ver En la cancha independiente Las condiciones A ver, aquí estamos En las mismas condiciones De escenario Esperábamos No es para uno En la cancha Bueno, Independiente Jugó con ventaja En la vuelta Porque ya había ganado 3-1 en la ida La diferencia La diferencia fue Independiente Supo cómo jugarle En esa cancha Emelec jugó con uno menos O sea Por más que el agua Esté empozada En una cancha Cuando está así El campo de juego El jugador El que sabe jugar Al fútbol Sabe que no puede Rodar el balón Entonces, ¿qué va a hacer? Y lo hizo Junior Sornosa En esa final Comenzó a levantar el balón Además El tema arbitrar también Bueno ¿Sabe cuánta falta Le hizo a Junior Sornosa Independiente del Valle? Demasiada No hay ni un solo jugador Con sangre independiente Ahora Y lo de Mire Yo pienso que el partido De vuelta Esta final Muy aparte Que va a ser puro trámite Porque he escuchado Alrededor de estos días De la gente Que está esperando Que Independiente del Valle Logre Lo que hizo Invabura Lo cual para mí Es algo Completamente imposible Por cómo viene jugando Liga O sea Liga es un equipo La verdad que es muy ofensivo En los últimos 3 partidos 11 goles Y uno recibido O sea Eso te da la fortaleza Y aparte que Domínguez Está en una época La única que tuvo Independiente Clara La sacó Esa pelota Diego Otro arquero Porque cuando te coge A contrapié Es muy complicado Volver de un lado Para el otro Y Domínguez Vaya no la tajaba Ahora que usted Menciona Andrés Lo del tema De la final de vuelta Que se jugará Este sábado 14 de diciembre Veamos cómo están Los precios De las entradas Para ese partido Entre Independiente Liga de Quito Por favor Producción Ayúdeme con esos Valores Esto se jugará Este 14 de diciembre A partir de las 3 y media De la tarde En el Estadio Banco Guayaquil Independiente del Valle Ante Liga de Quito Las localidades General a 30 dólares Tribuna al mismo valor Y Palco a 55 dólares Jorge Aguirre ¿Qué se espera ¿Qué se espera Para este partido? Se espera que Independiente Del Valle Tenga chances Porque Liga de Quito Sabemos Que tiene la victoria En el bolsillo Tiene el resultado En el bolsillo Tiene el torneo Ya asegurado Entonces No creo Que Liga de Quito Le vaya a salir Y jugar Intensamente Y de tú a tú Y salir a atacar Sino que va a esperar Que Independiente Haga lo que ellos Quieran hacer Sí, porque recordemos Que el que va a tener Más presión Va a ser Independiente Del Valle Yo sí creo Que va a ser Un jugo más ofensivo De Independiente Va a ir Con todo lo que tiene En los primeros minutos Va a tratar De ir a buscar El primer gol Liga va a jugar Un poco más calmado No creo que quiera Hacer cambios O utilizar suplentes La Liga también Va a ir con todo Lo que tiene Pero creo que también La saga defensiva Muy buena Que tiene La Liga de Quito Va a tratar De contrarrestar Lo que hace El jugo Independiente Del Valle Habrá que ver Ya lo mencionaba Cuáles van a ser Esos cambios Que Gandolfi Va a querer implementar Si va a querer jugar Con doble nueve Ya sea con Medina Y con Hoyos Va a querer jugar Con un ofensivo De raíz Como Kendrick Paz Y centrarlo A Brian García En el tema De lateral izquierdo Bajarlo a Medina Y subirlo A ya sea Uno de los hermanos Ibarra Habrá que ver también Lo que plantea Gandolfi Pero igual Yo creo que La Liga de Quito Tiene igual Ya el nombre En el trofeo Yo creo que Un 3 a 0 Ya es muy difícil De remontar Independiente No sea chica Jugar finales Ya lo hemos visto Jugar finales Libertadores Sudamericanas Recopas En el torneo local Copa Ecuador Pero igual La verdad que es Una ventaja bastante Favorable para La Liga de Quito Y habrá que ver Lo que pasa El día sábado Y aparte El tema De las entradas Algo cortito Creo que igual Se va a llenar Hace unas horas Vi que quedan Creo que 400 entradas Para los hinchas De La Liga de Quito Creo que igual En el aforo Se va a ver Mucho más hinchada De La Liga de Quito Mucha más gente vestida Con la camiseta blanca Paul Ayala Independiente ¿Qué tiene que configurar Gandolfi Para este partido? Porque Podría repetir García Como esa media punta Volverá a repetir Con Landazuri Como lateral derecho Por la banda izquierda Berca y Cedo Junto a Yamar Medina ¿Qué tiene que hacer? A mí me parecería Un total error Volver a poner A Brian García En el once titular Y también a Zárate Me pareció Que lo de Zárate Fue más inferior Que lo que hizo Carabajal contra Orense Porque Zárate Se dejó ganar Casi todas las marcas Por los jugadores De Liga de Quito No aguantó Ninguno de los delanteros De Liga No tenía mucho concepto De ubicación En el partido Lo cual hizo Que tuviera muchos espacios Y que Arce En uno de los dos goles Puede estar solo En los dos En el primero Que hace de cabeza Estuvo solo Y en el segundo También estuvo solo Entonces lo que hace Tiene que ser independiente Es salir a buscar el partido Porque no le queda más Tratar de ubicar O rearmar el bloque De una forma defensiva O tratar de cuidarse No le sirve Tiene que ir a todo Por el todo Acá yo apostaría Como Gandolfi Apostaría por el doble nueve Con Hoyos Y con Medina Con Renato Y con Kenia Kenia Arroyo Por delante Y por las bandas Lo mismo de siempre Aymar Medina Y Fernández En la defensa También lo mismo Con Junque Y con Carabajal Y el arquero Villar Villar no puede salir Del once titular De Independiente del Valle Si se que el próximo año No debe ser suplente Ramírez Que demostró Que en muchos momentos No sabía manejar La presión De ser un arquero De un equipo Que juega a finales Y lo mismo de Independiente Parece que no es un equipo Que sabe manejar Este tipo de situaciones Un equipo Que cuando se ve arrinconado Que cuando se ve Sumamente superado No sabe cómo reaccionar Y no tiene jugadores Los cuales tengan La jerarquía suficiente Para poder reaccionar Los equipos tienen jerarquía Y también hay jugadores Con jerarquía Y el único jugador Que Independiente del Valle Que tiene jerarquía Es Junior Sornosa El cual no estaba disponible Y tampoco va a estar disponible Entonces las chances Para Independiente Se reducen muchísimo más De las que se podría esperar Es un partido Trámite Entre comillas Son 90 minutos Que Liga de Quito Tiene que aguantar A Independiente del Valle Para poder simplemente Levantar la copa Porque la copa Para mí ya está levantada Simplemente hay que Materializar esa imagen A ver también Diego Obviamente Independiente Como dice el compañero Paul Esa de ir a buscar A buscar el partido Obviamente Ese ímpetu De ir a buscar El partido Te dejan espacios Claro Y a Liga de Quito Viendo cuando le dan Se van a dar un banquete Mire lo que va a pasar Entonces La verdad que Es fútbol ¿No? Yo sé que el fútbol No tiene esto De la lógica Pero Me parece que Liga de Quito Tiene ya Como decía su Gran favorito Pero igual Liga de Quito No tiene que relajarse Movimiento político Mesa servida Lo está prediciendo otra vez No ya Lo decía No pero Liga de Quito Lo único que tiene que hacer Es no relajarse No ir calmado tampoco Tiene que tener la cabeza clara Que está jugando una final El equipo no va a ir así Esa es primicia Por usted Pero Puede pasar No ponga esas cosas Porque ya está La gente ve Y cree que No es una primicia Que trae No claro Pero él dijo Que Friuseski Estaba casi en Liga de Quito Y va para Guaraní Se cayó El fútbol Se puede caer Pues no Usted dijo Que ya estaba casi firmado Se fue para Guaraní No pero lo que yo decía Es que si Liga de Quito Se calmaba Se calmaba Un poco Independiente del Valle Le puede hacer daño Pero así Un poco Una mínima desconcentración De Liga Le puede hacer daño Independiente Está esperando Cualquiera Para venir Estamos hablando De posibilidades Usted dijo Es fútbol Todo puede pasar Así como Liga Puede ir a meterle Tres a Independiente Allá Independiente puede hacerle uno Y se le complican las cosas a Liga Con uno Cuando Liga de Quito Lo dije aquí también Liga de Quito Cuando hace la primera final En Casa Blanca Siempre saca Ventajas amplias Le pasó en Copa Libertadores Le pasó en Sudamericana Le pasó en la Recopa Y le pasó ahora En el Campeonato Nacional Y en ninguna De esos partidos Cuando Liga ganó En Casa Blanca Jamás sufrió Un revés En los partidos La final del Campeonato Cuatro No da lo mismo Si no está ¿Y eso que un 3-0 No se vio Desde la final De aquella En Meleca Barcelona Una diferencia De tres goles La última fue el 2014 De ahí han habido 3-1 Como en el 2015 Y el 2015 Y póngale Eso fue en tu tiempo Porque se han pasado 11 años de eso Ah pero Tu tiempo Pusiste a hablar De los 90 De los 80 De cuando le metieron 7 a Meleca Póngaselo Bueno quedémonos Quedémonos ahí De momento Dejemos a un lado Lo del tema De Liga Equito Vámonos a una pequeña pausa Y ya regresamos Porque también El mercado de fichajes En los otros clubes Ecuatorianos Que ya terminaron Su temporada regular Se sigue moviendo Y conoceremos De quienes se trata Volvemos Y regresamos Ya aquí En Cato Media Sports Y dejemos a un lado De momento Lo que vendrá Para esa final De vuelta Entre Liga Equito Independiente del Valle Porque el mercado De fichajes En los otros equipos Ecuatorianos Se sigue moviendo Y arranquemos Con los equipos Del astillero Barcelona Sporting Club Tiene jugadores Que regresan Porque fueron prestados Como es el caso De William Vargas Segundo Porto Carrero Darío Aymar Que estuvo en Estroñes El equipo boliviano Joan Castaño También el jugador español Ya fue Se rescindió el contrato Con él El juvenil De 20 años Y Víctor Mendoza Suena que podría salir Del equipo amarillo Y otros jugadores Suenan para llegar A Barcelona Sporting Club Paola Ayala Bueno Barcelona recupera Siete jugadores De los que prestó El año pasado De los más importantes Creo que puedo mencionar Segundo Porto Carrero El cual fue destacado En su participación En un universitario Campeón del Perú Y uno que también Quiero mencionar Es Bruno Caicedo Que cuando jugó Cuando entró En los partidos De Cumbayá Un Cumbayá Que descendió Claramente Pudo hacer cosas distintas Recuerdo el partido De Cumbayá Contra Emelec Que le gana 1 a 0 Con un golazo Del 10 del Cumbayá El cual Bruno Caicedo Entró y fue incisivo En el partido Y puso en muchas situaciones De peligro a Pedro Ortiz Que fue la figura De ese partido Porque Emelec Lo hubiera perdido Tempranamente Pero el partido Lo pierde en los finales Víctor Mendoza sale Y para mí Correctamente Porque Víctor Mendoza No es un arquero Ni para ser Ni titular Ni suplente De Barcelona Se vio que cuando fue Suplente Y tuvo que ponerse La capa de titular No demostró Lo suficiente Como para ser portero De uno de los arcos Más difíciles Del fútbol ecuatoriano Y Barcelona tiene que salir A buscar un arquero Que le rinda Y para mí Un arquero nacional Por ahí Escuché Que Hernán Galíndez Suena para Barcelona El cual mismo Desmintió este rumor Pero uno nunca sabe Lo mismo pasó Con Fernando León Antes de llegar a Emelec Así que Hay que ver Cómo se mueve el mercado Jorge Aguirre Josué Quiñones Bueno Ya es juvenil Ya es un jugador profesional Que fue jugador De la Católica En esta temporada Que ya culmina También regresaría A las filas del Barcelona Y Michael Carcelén También suena Para regresar a Barcelona Pero ya esto Ya comprándolo Bueno Si lo de Josué Quiñones Ya lo vimos en Barcelona Creo que Con Jorge Celico En la Universidad Católica Tuvo una buena dupla defensiva Con Gustavo Vallecilla A pesar de haber sido Suplente en los últimos partidos Pero igual Creo que a Barcelona Le sienta Tener un defensa nacional Ya sea que haya pasado Por la cantera Porque ya Josué Quiñones Ya ha estado con el equipo Y también También estuvo A las mandos De segundo Alejandro Castillo Creo que igual El reemplazo De Nicolás Ramírez Creo que sería El efectivo Josué Quiñones Y para el tema De Michael Carcelén La verdad No sé que tan factible Sea la vuelta De Crack Celén Como le dicen La vuelta De Conjunto Canario ¿De quién? Porque con Emelec Crack Celén Porque con Emelec No rindió Hay gente que ni se acuerda Que fue con Emelec De ahí con Naucas Trató de bueno De mostrar su nivel Que tuvo un nivel regular Pero creo que Para Barcelona No está ahorita Michael Carcelén Oiga Joder Si fue Fue Joder Es un jugador De destellos Es un jugador De destellos Y se podría decir Que hasta vago En la cancha A ver Michael Carcelén Para mí es Un jugador Muy Muy versátil Te ayuda mucho El problema Es cuando él Se queda parado No está mentalizado No replega Él no replega Exacto Él cuando tiene la pelota No no replega Ahora el fútbol Dieguito y compañero Usted pierde la pelota Y por ahí mismo Y peor en esa posición En el medio campo Que es la que regula Todo el partido Se queda parado Entonces pierde mucho Yo el último semestre De Michael Carcelén En Aucas Lo vi en puntos muy altos Obviamente No esta temporada Fue muy alto O sea fue Pero la segunda parte La primera parte No fue más discreta La primera etapa La segunda etapa Ahora Perdón Esa clase de jugadores Al igual que Paredes Que Caviedes Que bueno Sin número de futbolistas Que no quiero nombrar ahorita Tienen este problema Extra futbolístico Que a ver No se hasta que punto Michael Carcelén Va a ser titular En Barcelona No se si lo logre Celsis Que regresa a Barcelona Pero ese jugador En la banca O en la convivencia diaria No se que te pueda aportar Porque si viene Con esa mentalidad Perdón Viene con esa mentalidad Los estragos De haber ido el sábado Un poquito Si la verdad Que estaba con la garganta Todavía mal ¿Qué quiere? Que viste los goles Yo lo digo sin problema No, no, claro A eso no hay duda En la transmisión En la transmisión De la operadora Que transmite los partidos Usted aparecía Ahí No creo No me venda Escúcheme Yo de Carcelén De directivo Sentado en la presidencia De Barcelona Yo lo traigo a Carcelén Sin problema Pero con una sola condición Una cláusula El manual De comportamiento Y un psicólogo No te lo va a cumplir Pasa lo mismo Con Sifuente Sifuente fue A la Universidad Católica Con Célico Quien había prometido Que Está en mucho runa Claro Quien se había dicho Que iba a tener Una bajada de peso La cual no cumplió Y se tuvo que ir Y Célico También se fue De la Universidad Católica Pero a ver Compañeros Diguito Barcelona Y los equipos En el fútbol ecuatoriano Nosotros tenemos Que también Abre ¿Cómo se dice Cuando te pones la cobija Arroparte hasta donde te dé Dentro del fútbol ecuatoriano Y dentro de nuestro mercado De pases Son los futbolistas Que están al alcance De estos equipos Porque Barcelona No puede darse el lujo De ir a buscar futbolistas A Brasil De primera categoría Ni de Argentina Bueno Suenan dos jugadores A Brasil Bueno ¿Quién dice que no puede? Obviamente que es la segunda De Brasil Pero Pero Diguito Y compañeros No hace falta ir a las primeras ligas A la mejor liga del mundo Para que quieran A ver Es una apuesta también Como lo Arce Arce estuvo en la segunda Lautaro Díaz Alex Arce Y sin número de jugadores Que también han venido De la segunda A nuestro Sí Así Adé es un jugador haitiano Pero es una apuesta Es una apuesta Por eso le digo Son los jugadores Dentro del campeonato Aparte que Barcelona Son tres puestos claves Y tres jugadores claves Que tienen que abastecerse Un central de categoría Me parece que Si el Dari viene Entra En Distrón Y ahí estuvo el señor Este El técnico Hay un técnico que lo conoce Acá del fútbol ecuatoriano Se va el nombre Ah Rescalvo Rescalvo Pero Rescalvo está en Mazatlan Pero también Antes de Mazatlan Es un jugador importante Un jugador que De la cantera de Barcelona Semifinalista de América Barcelona tiene que ya sacarse De ese tema De traer jugadores Que ya jugaron en el equipo Son apuestas Son apuestas Paul Por eso le digo Tantas veces El tiempo que tenía por el programa Me sacaba la madre Diciendo que Las segundas oportunidades En Barcelona No sirven No, si sirven Siempre las segundas oportunidades No, no, no Ya ha traído Varios segundas oportunidades Cuando vino Sebastián Pérez El colombiano Que llegaba lesionado Nunca se terminó De recuperar Su máximo nivel Llegó Bayron Castillo No rindió ¿Por qué año le digo compañeros? Michael Arroyo A nivel nacional ¿Qué jugadores Pueden ir a buscar a Barcelona? Porque cuando lo vas a buscar Claro Te piden Hay algunos Y ya fichó por un equipo Federico Paz Jugador de Limbabura A mí me gustaba mucho Como juega Y ya ahorita Fichado por Macara Jugadores de Barcelona En el Sporting Club Fernando Bigobori Y Aner Corozo Han dado declaraciones Sobre diferentes temas Así que por favor Ayúdenme Producción Con esas declaraciones Que ha dejado Los futbolistas Del Barcelona Sporting Club Vamos ahí Por favor Producción Ayúdenme con la de Fernando Bigobori Primero Y luego con la de Janer Corozo Que Janer Corozo Ojo Podría estar saliendo De las filas Del conjunto torero Fernando Bigobori Sobre la salida De Damián Díaz Nosotros nos enteramos De la noticia Y estábamos en competición Pasó como la situación Cuando se nos murió Un compañero Recordar el portero Juvenil De Barcelona Sporting Club Son situaciones Que se dieron Muy rápido No tuvimos chance De pensar Ni decir Que íbamos a hacer Teníamos que estar listos Para competir Y poner la cara Ahora ayúdenme por favor Con las declaraciones De Janer Corozo Que también Ha mencionado algo Pero con respecto A la dirección técnica De segundo Alejandro Castillo Que ahora es De momento El técnico Del conjunto torero ¿Por qué dice de momento De momento Porque de lo que parece Se va a quedar fijo De momento Es como que Por ahora Esperemos hasta enero Diciembre Es que no se ha hecho Nada oficial Claro No se ha hecho Una renovación Diciendo a los cuatro Vientos que se va a quedar Yo lo he dicho Porque yo Eso me lo Pero no hay Algo oficial Que haya dicho El presidente dijo Diego Algo con las palabras Del señor Fernando Gaibor Me parece a mí Cuando Una tremenda Justificación Terrible Porque si nos pone La gente Puede decir Que cae mal Lo que va a decir Pero vámonos Al ejemplo El día de Quito Tres puntos menos Injustamente La muerte de Marco Angulo El cambio de técnico El cambio de dirigente Cuatro factores Finalista de la Lía Pro Que en vez Y próximamente campeón Y que en vez de eso Porque el día de Quito Fácilmente puede decir ¿Sabe qué? Yo también los gores No, lo que pasa Que como se murió Todo respeto al mundo Que estoy diciendo Falleció Marco Angulo Perdimos Perdimos contra la Católica Perdimos contra este Perdimos contra el otro Y más bien esa situación La usaron para recomponer Seguir adelante O sea, a mí me parece Una justificación De un niño De cinco años Aparte que Fernando Gaibor Tiene que concentrarse más En reactivar su nivel Que la verdad Fernando, querido Ya han pasado Diez años De tu mejor campaña Cuando fue en EMELEC 2014 En Copa Libertadores Porque te fuiste a Argentina Hermano Y no hiciste Nada Regresaste al país Independiente No, regresó a UEQ City Se fue a UEQ City Nada Entonces Hacer un poco De introspección Para adentro Ver que estoy haciendo mal Y no a este tipo De declaraciones Que para mí Me parece una justificación Terrible Mediocre Voy con tu comentario Jorge Aguirre Pero primero Veamos las declaraciones Que ha dado Janer Corozo Con respecto al tema De segundo Alejandro Castillo Como director técnico De Barcelona Sporting Club Aquí está Él Él te da la libertad Él refiriéndose A segundo Alejandro Castillo Él te da la libertad De que seas tú De que juegues De que te puedas Llevar a uno Como lo dijo Brian Oyola En pasadas declaraciones Él sabe Y jugó fútbol Por eso Te da la confianza Si también tenemos Este tema De los ex jugadores Que se convierten En técnicos También te pueden Contar anécdotas El tema de la cancha Te pueden ayudar En el tema de la confianza Bueno Lo de Janer Corozo Creo que ha sido El mejor jugador De Barcelona En esta Liga Pro Por ahí Se rumorea Que tiene un pie fuera La verdad Sería una mala decisión Para Barcelona Porque Como dicen Que Barcelona Tiene que armar La mejor plantilla Para el centenario Para los 100 años Y viene trae la Michael Garcelin Y Adirio Iman Entonces Pueden ser jugadores Nacionales Que te puedan aportar Pero creo que No aportarían Mucho a la plantilla De Barcelona Porque ahora Barcelona necesita Mejores jugadores De los que tiene En la plantilla titular Mira Sonó Rodrigo Garro Como reemplazo De Kitu Díaz El 10 de Corinthians Y ahora Sebastián Villa Que está ofrecido A varios equipos En el tema de Sudamérica Jugadores internacionales Que pueden también Aportar de mucho Pero Barcelona Creo que Tiene que buscar Algo un poco Menos de nivel Pero que puedan aportar A este Barcelona Y que puedan ser De mayor competencia Ya sea en el tema De la Libertadores Y en el tema De la Liga Pro Porque en los 100 años Si o si Barcelona va a tener Que ir a buscar Los tres títulos Tanto Copa Ecuador Libertadores Y también la Liga Pro Primero Odisea total Entra frase de grupos Y ahí hablamos El 19 Es el sorteo Del repechaje Para Copa Libertadores El 19 de enero Ecuador obviamente Tiene en fase 2 A Barcelona Y fase 1 El nacional El nacional Bueno Vámonos a una pequeña pausa Y ya regresamos Aquí en Cato Midesports Con mucha más información Porque también hay otros clubes Que están moviendo Sus fichas En este mercado de fichajes Volvemos Volvemos Y regresamos ya en el último bloque De Cato Media Sports Y todavía tenemos mucha más información Pasemos de la vereda amarilla A la vereda azul Porque el club Sport Emelec Ya habría rescindido el contrato Con Lionel Álvarez El técnico colombiano Que llegó en la segunda etapa Señor Paul Ayala Así es Se rumorea Y según Estefano Dueñas El cual es gran amigo El señor André Mosquera Por Dios Se dice que el señor Álvarez Ya no es más técnico Del conjunto azul Después de que la dirigencia De este Una dirigencia deficiente Le haya pagado La rescisión del contrato Y ha hecho que este Se vaya del país Y que no vuelva más Para el equipo azul El cual dejó último En la segunda etapa Me puse a recapacitar Las palabras del señor Mosquera Que dijo que un técnico Que deja último De su equipo Es muy responsable Y es verdad Álvarez fue muy responsable De que Melec Quede último En la segunda etapa Porque ni Torres El cual tenía Casi la misma cantidad De problemas Que Melec Dejó al equipo azul En una posición Tan comprometedora Como ser último Un equipo grande Jamás en la vida Debe quedar último De su campeonato Hayan 10 12, 14 16 equipos Es una cosa inconcedible Lo cual De alguna forma Me parece una decisión Acertada La salida Lo que no me parece acertado Es la cantidad Que supuestamente Se pagó Para que el técnico colombiano Salga del equipo azul 600 mil dólares 600 mil dólares Los cuales Podrían facilitarle Podrían haberle facilitado A Melec El pago de deudas De algunos jugadores Los cuales Por si no sabían Para algunos Que no se han enterado Melec Es el club sudamericano Con más prohibiciones De inscripciones De jugadores Tiene 7 Tiene 7 prohibiciones De varios periodos Algunos de 2 periodos Otros de 3 periodos Lo cual A Melec Lo pone en una situación De peligro total Para el que no se haya dado cuenta Melec Está en la cuerda floja ya Esto es algo serio Esto es algo Muy comprometedor No solo para Melec Sino también para el fútbol Ecuatoriano Porque que un equipo Descienda por temas Futbolísticos Como le pasó a River En Argentina Se puede llegar a entender Pero que un equipo Descienda por temas Económicos Y de fallas Dirigenciales Aquí en Ecuador Como ya le pasó A Deportivo Quito Y como probablemente Y Dios quiera que no Le pase Melec El próximo año Sería Desastroso Bueno Lo de River Play También fue por actos De la dirigencia No solamente fue por actos Futbolísticos Sí pero también El equipo es una consecuencia De las tomas de malas decisiones De los directivos El futbolista cuando se ve No se ve un ambiente laboral Adecuado No le paga sus haberes No estás afiliado Te lesionas y no te pagan Obviamente tu rendimiento Merma A eso súmale Que tienes un técnico Que aquí lo dimos Un técnico mediocre Diego que Todo el mundo Apuntando a la dirigencia Obviamente Tiene responsabilidad Pero el técnico También tiene responsabilidad Tremenda Porque él era en el equipo Desde cero De la segunda etapa Y sacó nueve puntos De cuarenta y cinco Posibles más Estamos hablando que Son quince fechos Son cuarenta y cinco puntos Último en la tabla Cuarenta y cinco Último Melec quedó último Señores Si no hacía por el año La mitad de año regular Que hizo el técnico Torres Melec Estaba Al borde del fracaso Ahora Si el técnico O sea También yo Hay que cuando tú Yo pienso que hasta Para robar No hay que ser tan Sinvergüenza O sea este tipo Si la cifra que acaba Dar el señor Espero sea suya De su fuente No cite a esa otra persona Porque Yo he escuchado al tipo Y la verdad que No para mí A mí me parece La fuente más confiable Es del Melec Yo no entiendo Él tiene un programa El mediodía Donde lo hace en pedazos Porque habla una Idiotez tras otra No lo conozco al tipo Pero Terrible la información No este fuera Un gran tipo Entonces Bueno su amigo Ojalá Tú háselo Ya usted público Puede comparar Donde viene la información Pero A mí me parece Que 600 mil dólares Diego y Paolo y Jorge 600 mil dólares A causa de qué A cuento De qué te vas a llevar 600 mil dólares Y en la situación Que se encuentran actualmente Pero ahora Entonces Igual Mire 7 prohibiciones De Melec Que tiene para fichar Esos 600 mil Lo pueden usar Para alguna de esas deudas Y que Melec Señores Melec Va directo A un pozo Donde Caes Y la cuerda No hay como treparla Nada más Tengo dos cosas Más que decir La primera Es que según Otra fuente A ver si a esta periodista Le cae mejor Majo Gavilanes A Melec Se le dio Un millón de dólares Entre 400 mil De un sponsor Y 600 mil De adelanto de sponsor Del año que viene Otra cosa más Es que hoy Según otro periodista A ver Ojalá le caiga bien Carlos Javier Arguello No es tema De que me caigan bien Sino de la información Porque yo le traigo Información de otros colegas Para poder decirle aquí ¿Sabe quién tiene Información buena de Melec? El chino Ruiz Él tiene información Correcta de Melec Porque está cerca Al señor Estefano Dueñas Algo lo rieron Yo no quiero hablar Aquí de gente Porque no me interesa hablar Pero a un tipo Que ni siquiera Lo dejan entrar Al entrenamiento de Melec ¿Cómo pueden tener información? A nadie dejan entrar Al entrenamiento de Melec No, si el chino Ruiz Lo dejan entrar Él tiene información de Melec Entonces si lo tienes A un tipo sentado Al mediodía O sea, lo invito Que vea el programa Que tiene al mediodía Lo cogen No, claro que lo veo O sea No me parece una fuente Pero siguiendo lo que iba a decir Es que Se aprobó de alguna forma Que los clubes de fútbol Puedan ser sociedades anónimas Es un tema político Complicado de explicar Que capaz En otro programa En el encanto media Se puede explicar Pero es un tema De que la asamblea No aprobó O no discutió una ley Que si no lo hacía En 30 días Entraba en vigencia Eso pasó Entonces los fútbol ecotiriano Ya Los equipos de fútbol ecotiriano Ya pueden ser sociedades anónimas Sí, pero tienen que disolverse Como clubes Primero Entonces Melec, Barcelona Que se manejan como club Y también Y son de socios O sea, a ver El tema de sociedades anónimas Diego Un ratito una explicación Es complicado Una explicación rápida Y espero traeros un abogado Así como trajimos al señor Por supuesto A ver Recordemos que las sociedades anónimas Tienen el Que son venta de acciones ¿No? Sí Tú puedes ir a comprar Melec O el equipo que va Cotiza en la bolsa Entonces la gente Que quiera comprar Va y compra la acción Ejemplo La acción de Melec Está a Ejemplo Un dólar Entonces yo quiero comprar Cien mil dólares de acciones En Melec Obviamente no ¿Cuánto Rápido ¿Cuánto calcularías Que está en Melec? No tengo idea Porque hay que ver Si que el estadio Como es el único Bien activo Que tiene Melec Hay que ver Si que no tiene deuda Y vendría Haciendo parte Del paquete De la institución Porque eso vende Por paquetes accionarios No sé si me logran entender Eso es un tema Que se maneja más De lo económico En la dirigencia También Una dirigencia De la cual No creo que La hincha de Melec Que iría con quiero mucho O sea a ver A Colocoro Le fue mal en Chile Ojo Con la asociación Blanco y negro Le fue mal Y así yo le puedo Citar algunos equipos Que a otros equipos Le ha ido bien Le ha ido mucho mejor Eso va a depender De la clase De personas Que compren El paquete Accionario En los equipos Porque si vas a citar A un tipo Que es No sabe nada De esto De fútbol Lo compra Entonces Puede que no Le resulte mejor Entonces Primero que cambiar Los estatutos Hay que ver Si el club Permite esto Yo no lo veo viable Ni en Melec Ni en Barcelona Porque ellos se deben A los socios Y tampoco en Liga de Quito Y mire como se maneja Independiente El Valle Obviamente Independiente Tiene un dueño Que es el señor Independiente Ya digamos Una sociedad anónima Hace mucho tiempo Y lo mismo Orense también Orense Quedémonos ahí Con el tema Melec Porque también Otros equipos Que te presentan Novedades Es el caso De Orense El caso De Nacional Y el caso De Muchukuruna Jorge Aguirre En Orense Ya se desviaron De dos jugadores Oficialmente De Andrade Y de Richard Calderón El Nacional Marcelo Zuleta Podría estar saliendo Como director técnico Quería El técnico campeón De la Copa Ecuador Y en Muchukuruna Llega JJ JJ Si Fuentes Se va A Vergés Ya renovaron A Ever O Almeida Entonces Este movimiento Se está dando En este mercado De fichajes Si bueno De Marcelo Zuleta La verdad No lo entiendo Así le dan las gracias A un técnico Que los hizo sacar Campeón Después de 18 años Si me lo recuerdo No money No party De ahí también Lo de El tema De Muchukuruna Dejó de ir a Vergés Un gran jugador Que la verdad Con Ever Almeida No pudo explotar Su nivel Llega el degollador Un gran delantero Ya lo hemos visto En Católica En Barcelona En Delfín De ahí también El tema de Orense Está bien Económicamente Habrá que ver Cómo va a replantear Las salidas De Richard Calderón Que para mí Era un eje fundamental No tanto últimamente Si no era más bien Como recambio Porque estaba Eric Fluas Y Kubicín También Eguel Como titulares Y habrá que ver Pero lo de Ever Well Media La verdad Queda mucho que desear Lo mismo pasó con Selic Dejan ir a técnicos Que tienen que quedarse Más bien para Tratar de guiar un proyecto A largo plazo Las copas internacionales Y los dejan ir Yo la verdad No entiendo Qué pasa por la cabeza De los dirigentes El dinero Nada más Señor Andrés Mosquera No a ver Lo de Richard Me lo Me lo Ceno En este momento No lo sabía La verdad que ahí El presidente Palacios No entiendo Cómo lo deja Ahí porque Richard No pero no Creo que en la segunda etapa No fue tan incisivo En Orense Sí pero Se pareció mejor El papel de Gel Vázquez Se adueñó del medio campo De Orense Estos equipos También les cuesta Traer figuras De otro lado Entonces Richard Calderón Un aporte importante Igual que Robert Burbano Plugas Que también para mí Es un jugadorazo Pero es que Lo que tiene Plugas Es que Plugas Es muy frágil Se podría decir Es muy Propenso a las lesiones Y son diferentes características Sí también Y lo de Zuleta Bueno En Nacional La verdad que Es lo mismo Lo mismo que Clubes Por Emelec Hay también Hay que ver Qué jugadores van a seguir Mucha deuda Entonces Como lo dije Hace mucho tiempo Nuestro fútbol ecuatoriano Va directo A un pozo Económico Bastante fuerte Y los equipos Tendrán que Limitarse A ciertos Aquí no estamos En México Aquí no estamos En Brasil Para pagar esos sueldos Exorbitantes Que se dan aquí Los futbolistas Vamos Dejemos a un lado El tema del fútbol ecuatoriano Y pasemos al fútbol Del extranjero Porque ya se conoció El once ideal Del año 2024 Con los mejores futbolistas Señores jugadores Aguirre Así que Primero conozcamos De quiénes se tratan En este once Y ahí analizamos Qué jugadores están Y qué jugadores Deberían haber estado Este once Fue por la Federación Internacional De asociaciones De futbolistas Profesionales FIFPRO En el arco Ederson El brasileño Y portero Del Manchester City En la defensa Van Dijk El jugador Del Liverpool Y de Países Bajos Rudiger Del Madrid Carvajal También del Madrid El campeón De la Eurocopa En el medio campo Jude Belligan Jugador del Real Madrid Y de Inglaterra Tony Kroos Ya jugador retirado Exjugador del Real Madrid Y de Alemania Rodri El jugador Del Manchester City De Bruyne También del City En la delantera Ya Mbappé Por la derecha Y Vinicius Junior Por la izquierda Del Real Madrid Dejando en la delantera A Erling Haaland Del Manchester City Bueno recordemos Que este es El equipo 2023 Eh Bueno Pero se lo anuncio 2024 Obviamente Porque ¿No es temporada 2023 o 2024? 2024 Sí correcto Mire Seis jugadores Del Real Madrid No Seis También del Liverpool Y del City Pero seis jugadores Del Real Madrid Más del 60% Del equipo Ideal Ahí tengo mis dudas Esa es su parte Yo se la dejo Ahí si yo no opino Fútbol internacional Usted es el experto En fútbol En temas de De rendimiento individual Creo que Lautaro Martínez Tuvo que haber estado Por encima De Erling Haaland Creo que Lautaro Martínez Fue uno de los jugadores Más infravalorados De la temporada pasada Y en la gala Del Balón de Oro De ahí también El tema del mediocampo Creo que Kevin De Bruyne No lo hubiera puesto Creo que para mí Por encima estuvo Phil Foden Que fue votado El mejor jugador Palmer Por el Manchester City Bueno cool Palmer También por lo que hizo Por el Chelsea Pero también Se arranca más esta temporada Repercuta lo que el equipo Hace en la temporada Y el Chelsea tampoco Es que estuvo Entre las mejores De ahí lo de Toni Kroos A pesar de haber jugado Tan solo 6 meses Mitad de lo que jugó La temporada Un campañón La verdad Igual creo que a mi criterio Lo que consiguió Con el Real Y siendo su última temporada Creo que estuvo bien Y ahí el tema delantera Con Mbappé Yo le hubiera puesto A la Minyamal Creo que la Minyamal Con la edad Muy tempranera que tiene 17, 18 años Creo que Logró conseguir Eurocopa La campaña Que hizo con el Barça Creo que era para que Por eso le digo Compañeros Que la FIFA Yo estuve leyendo Porque a mi me llamó Mucho la atención Porque lo que dice Jorge Es verdad La Minyamal Mejora edición que Mbappé Entonces ellos toman La mayor parte Del 2023 Y un pequeño fragmento Del 2024 Entonces Obviamente La Minyamal Ganó la Eurocopa Este año recién Entonces No entra en ese puntaje De ganador de la Eurocopa Entonces a mi me parece Como lo pueden hacer Si es de todo Del 24 Tiene que jugarse Desde enero A diciembre En los mejores partidos Que estés Porque no puede No puede tomar datos Del 2023 Para ponerlo en el 24 Pero la FIFA Siempre haciendo de las suyas Cada año es Una incoherencia Tras otra Quedémonos ahí Por el día de hoy Esto ha sido todo Por el día de hoy Mañana estaremos Con mucha más información Porque toda esta semana Estaremos haciendo La previa De lo que será Esa final de vuelta Entre Liga de Quito Independiente El Valle Ya en el estadio Banco Guayaquil No se puede olvidar Usted Que si quiere estar Al tanto De todo lo que pasa En el mundo entero Puede seguir Las redes De Catomidia Arroba Catomidia Aquí está Arroba Catomidia Y un bajo UCCG También estamos en la radio Para que nos escuche En la 97.13 FM También el canal de YouTube El canal de Catomidia Y por supuesto El canal 42 El canal de la Universidad Católica Santiago De Guayaquil Antes de despedirnos Hay que mencionar Que Lucía Yepes Ha sido nominada A la mejor luchadora Del mundo Este año 2024 La medallesta olímpica De París 2024 Así que Fuertes los aplausos Y mandarle un fuerte abrazo A Lucía Yepes Que hizo un gran Un gran Campañón Este 2024 Será hasta el día de mañana Y no sé No se puede perder El día de mañana El programa Porque vamos a seguir aquí Analizando mucho fútbol Cualquier cosa Estoy vendiendo ahí Y vamos